Aurel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Platico jamón, ahora entraba bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que también. Bueno, vamos a conocer el funcionamiento de un pipi-can, ¿no? Esos recintos que están destinados al paseo diario de nuestros animales de compañía y para que estos hagan sus necesidades. Y allí, además, hemos encontrado a dos perros que tienen su historia particular y que también queremos que los conozcan hoy en Murcia Conecta. Atentos. Golfo y Male son dos perritos abandonados que su dueño encontró y con ellos y con José hoy vamos a aprender la buena práctica que hay que llevar a cabo en un pipi-can. Ellos disfrutan, juegan, pero el dueño, ¿qué hace el rato que está aquí? Pues los dueños socializamos también entre nosotros y luego, pues, vigilar que el perro no se meta en problemas. No sé si tenemos que seguir unas pautas, si hay que saber ciertas normas de comportamiento cuando entra alguien a un sitio como este. Hombre, hay muchas pautas y no siempre se respetan. La que menos se respeta es la de recoger los excrementos de los perros. Sí, efectivamente, hay unas normas también relacionadas con el mantenimiento y la higiene de la zona. Y, lógicamente, pues, tampoco es recomendable comer o dejar restos de comida porque puede conllevar un conflicto. También es muy típico en algunas personas utilizar demasiados juguetes como pelotas, arrojar pelotas o piedras. Y esto no es especialmente recomendable, sobre todo, cuando hay muchos perros, ¿vale? Porque puede ser objeto de conflicto. ¿Cuánto tiempo puede estar aquí una persona, una media así, en tiempo, cuánto soléis estar aquí? Pues yo la verdad es que por la tarde, ahora estaré poco, pero por la tarde me tiré mi hora y media, hora tres cuartos, charlando. ¿Y cuánta gente y cuántos animales se pueden concentrar a lo largo del día o en un momento? Pues en un momento aquí puede haber perfectamente 25 o 30 perros. Un cachorro muy pequeñito, de unos dos o tres meses, no sería muy adecuado que estuviese mucho tiempo aquí. Para perros más adultos, ya cuando empiezan a una etapa adolescente, cuando empiezan a tener 7, 8 o 9 meses, bueno, puede ser una zona bastante indicada porque lo que más va a necesitar son relaciones sociales con otros perros. Paco, usted viene acompañado de dos perritos nada más y nada menos. Este fin de semana sí o esta semana sí. ¿Y es común que usted venga a pasearse por el pipicán con los cachorros? Durante 10 años que llegue en el otro perro, diariamente vengo aquí. Antes, que no era pipicán, era simplemente jardín y ahora ya lo tenemos cerrado. Más cómodo para los perros y menos peligro para que no se escape. ¿Qué hace un perro aquí en un espacio como este? Moverse, jugar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer ejercicio e interracelarse con otros perros. ¿Y sabemos los propietarios cómo actuar en un pipicán? Dos siempre. De vez en cuando surge alguna pelea porque hay un perro que no está acostumbrado a convivir con otros. Yo como profesional recomiendo siempre que cuando lleguemos a una zona de esparcimiento, dejar a los perros, digamos, que interactúen ellos solos, a su aire, no influenciarles mucho, ni sobreestimularlos con juegos, ni con una intensidad de juego que pueda crear una situación muy excitante que pueda conllevar a un problema de comportamiento. ¿Cómo actuamos si vemos que hay dos perros, que está tu perro y otro, pues teniendo un enfrentamiento, se están ladrando, se quieren morder, ¿qué hay que hacer? Pues debemos de intentar dejar primeramente que ellos resuelvan. Probablemente cualquier riña que pueda haber entrado a ambos perros, si dejamos que se resuelva de forma, digamos, más o menos disciplinada, pues pueden seguir utilizando ambos estas zonas y no se debería descubrir a nadie. Claro, yo entiendo un Pipicán más que por el nombre en sí que dice que es un lugar para que los perros y tal hagan sus necesidades. Yo lo que entiendo es que es un lugar para que los perros se sientan perros, para que puedan interactuar, como tú estabas explicando, entre ellos. Para que no seamos tanto nosotros los que estemos pendientes de jugar con ellos, sino que nos sentemos, que disfrutemos un rato y dejemos al perro dentro de la seguridad que también implica que pase libremente, ¿no? Sí, efectivamente es una zona de esparcimiento carino, donde el esparcimiento, pues al final es una actividad que puede estar relacionada con la relación social o simplemente con el hecho de estar libre, en libertad, porque las personas que viven en ciudad, pues tienen complicado aquello de dejar al perro suelto, porque es muy complicado en una zona urbana tener un perro suelto porque es relativamente peligroso. Entonces, digamos que simplemente por el hecho de que un perro pueda gozar de libertad, de independencia a la hora de oler o de distanciarse un poco de su dueño, pues es bastante beneficioso ya solamente por eso para la salud del perro. Y este hombre, por ejemplo, decía, claro, yo venía aquí antes con el perro cuando era un jardín y ahora ya hemos conseguido que se cierre. Yo recuerdo de crío, además, Jardín de la Fama, en el centro de Murcia, famoso parque de los perros. Luego también se puso una zona acotada, en rondas urtecabeza, me vienen a la mente dos en cada extremo, o sea que esto ya es más normal, ¿no? Y además se le da uso, porque estaba diciendo este hombre que se pueden juntar allí fácilmente 35 perros por la tarde a una hora. Sí, sí, en el centro de Murcia, desde luego, son zonas muy concurridas, sobre todo a media tarde, porque, bueno, todo el mundo sale de trabajar y lo que hace, pues eso, es, como decía también el señor, es una zona también donde socializan perros y socializan también personas. Y bien utilizado, tanto desde un punto de vista higiénico-sanitario, ¿no? El tema de recoger las cacas, el tema de no dejar desperdicios o cosas así, muy importante. Y luego el tema un poco que nos acomete a nosotros, que es el tema del comportamiento, el que no hayan riñas y demás, puede decir que, lógicamente, cuando hay muchos perros, la posibilidad un poco de que haya demasiado estrés y haya algún problema de comportamiento es más alta. Entonces, bueno, las indicaciones un poco para saber un poco actuar es que cada persona o cada propietario tiene que saber un poco hasta dónde su perro puede gestionar esa situación, porque hay muchos perros que, o bien porque son jóvenes, o bien porque, bueno, de pronto te mudas aquí a Murcia y el perro ha estado solamente en el campo viviendo y ahora te toca, pues, estar con tantos perros. A lo mejor no es indicado pasar mucho tiempo ahí. Entonces, que la recomendación un poco para los usuarios de las zonas de esparcimiento canino es esa, valorar hasta qué punto su perro puede estar a gusto, pueda estar, digamos, confortable, porque muchas veces nos obsesionamos en que, ¿no?, que quede fuego, que quede una hora, que quede dos. Y a lo mejor es contraproducente tanto tiempo, porque el exceso de sobreestimulación, el hecho de estar con tantos perros y de tantas formas, razas y comportamientos diferentes, puede ser que aumente tanto el estrés que la causa un poco de los conflictos sea esta. De hecho, yo me decanto como profesional a que la mayor cantidad de conflictos que se puedan generar en perros, de tipo riña o problemas de, como dice la gente por ahí, de dominancia y tal, no están más que relacionados con el tema de que hay un alto grado de estrés y los perros al final están encerrados en esa zona, no saben cómo gestionarlo de otra manera y al final recurren como puede pasar los niños que a lo mejor están cansados y empiezan a ponerse como tontos y se tira uno del pelo al otro y tal. Pues es igual, ¿no? Esto es muy parecido. Entonces, la opción es no llegar por parte del propietario a estar tantísimo tiempo como para que su perro se estrese y salir antes, ¿vale? Y al día siguiente otra vez. No hay problema. Puede pasar que el perro también tenga miedo, así de inicio a entrar un pipicán y se sienta impresionado, ¿no? Por tantos perros, tal, gente... Claro, efectivamente. O bien si es muy cachorro, por eso decíamos en el vídeo que realmente para un cachorro de dos, tres, cuatro o cinco meses puede ser relativamente estresante que perros adultos o que otros perros de edades más avanzadas y dependiendo, lógicamente, del tamaño, pues sea demasiado estímulo para un cachorro o un perro de edad corta y que, bueno, la gente está muy concienciada en que hay que socializar, pero también hay que socializar con un poquito de responsabilidad. Y un perro de esa característica no puede estar ahí dos horas ahí con todos los perros. Esto es como si llega un chiquillo de siete años y se mete a un bar de Murcia y a estar de juerga, ¿no? Efectivamente. No está preparado físicamente como para tolerar tanta estimulación y tanta juerga. Pues, Raúl, muchas gracias, como siempre. Nada, a ti, Fran. Somos muy perros. Buenas tardes. Buenas tardes.